Nosotros en la Zagarpa se nos adeuda más o menos como 25 millones de pesos a los productores afiliados a mi organización. Todos los programas nosotros participamos en los más de 50 componentes que tiene la Zagarpa, pero hasta ahorita ya estamos por entrar al segundo semestre de este año y no hay un solo centavo para los campesinos veracruzanos. Ellos están muy acostumbrados a que exija presión, exista presión en la Zagarpa, cada rato está tomado, pero vamos a tener que tomar esas acciones porque no se vale que a los productores, a los pequeños productores sobre todo, se le afecte de esta manera. Si el gobierno federal está así, la Zagarpa a través del gobierno de Miguel Ángel Yunes está peor. No han convocado a ningún programa social, ningún programa del campo, de hecho sabemos que lo único que están esperando es que el gobierno federal le dé recursos de concurrencia, pero pues no hay nada todavía porque según sabemos en México que no se ha presentado la denuncia a la administración de Javier Duarte y en otros casos no se ha presentado la comprobación de los años 2014 y 2015 de los recursos desviados. Con el gobierno de Miguel Ángel Yunes hemos buscado tener enlaces, tener acercamiento, pero no ha habido, no lo sé por qué, no sé si no está dentro de su plan de desarrollo gubernamental, no a los campesinos, a los indígenas, los indígenas somos el 8% de la población de Veracruz y no se nos está tomando en cuenta en nada porque no hemos visto ni siquiera algo que realmente beneficia a la población indígena incluso.